módulo de sonido por fin llegamos al audio como verás partimos de la base del módulo edición que es donde me gusta siempre empezar para ver las diferencias entre un espacio y otro aquí tenemos un clip de vídeo con una pista de voz y una pista de música entonces si vamos ya al famoso módulo de audio pues aquí nos cambia todo un poquito que es esto de aquí en la parte de arriba tendríamos lo típico que aparece en los otros módulos el panel multimedia si nos vamos a la pestañita de efectos voy a quitar multimedia tendríamos transiciones que es lo que hemos visto en el módulo edición que al final pues son aumentar y bajar el sonido y sobre todo el módulo de efectos aquí tenemos un montón de efectos que podemos aplicar a las pistas después tendríamos el módulo de registro donde pues si tenemos señaladores o marcadores pues podemos ver toda la información que esto nos viene muy bien y biblioteca de sonidos que aquí te hará falta una cuenta davinci resolve para poder agregar sonidos y música si cerramos esto veremos que nos aparece la primera pestaña que sería el mezclador esto lo tenemos ya muy visto de los otros módulos porque siempre me gusta tenerlo a mano aquí tenemos al final un control total de las pistas aquí podemos bajar el volumen mutearlo dejarlo en modo solo agregarle efectos lo que queramos después los vúmetros si lo activamos veremos que nos aparecen un montón de canales donde cada línea de estas equivaldría a una pista ahora por ejemplo vemos 1 y 2 porque tengo dos pistas la de voz y la de música entonces si le tiramos al play veríamos cómo están las dos activas vamos a verlo obviamente el audio está hiper mal puesto porque está la música súper alta y la voz muy bajita pero esto lo iremos viendo después tenemos aquí la pestañita de metadatos que esto si vamos por ejemplo a un clip y lo pulsamos vemos que nos aparece la información de la pista y después el famoso inspector en el que podemos hacer de todo si nos fijamos en el inspector ya nos aparece un montón de efectos preestablecidos que podemos modificar tanto el volumen la distribución el tono incluso un ecualizador voy cerrando ventanitas que si no no podemos trabajar esto voy a ampliar un poquito para poder ver las ondas y si te has fijado en cada canal esto sería un canal el de música y este el canal de voz aparecen dentro de la misma pista dos canales distintos porque sería una pista en estéreo si fuera mono veríamos que aparece en una la onda y la otra estaría plana dentro de cada pista como veis podemos agregarle aquí alguno de los efectos que nos aparecen en el inspector desde aquí podemos cambiar el nombre a la pista podemos bloquearlo por si queremos seguir modificando otras cosas pero esto no con este botón podemos preparar la pista para grabar si ahora lo marcara lo que hacemos es que cuando le demos al botón de grabación nos lo va a grabar en esta pista de aquí después tendríamos la de aislar que esto lo que hace es dejarla sola si ahora yo lo doy al play solo se escuchará la voz la música no se va a escuchar el profesor saitama suscríbete anda y lo mismo al revés si ahora lo quito y le doy a mutear escucharemos la música pero no la voz desde aquí lo mismo tenemos el mismo control en un momento puedo bajar los volúmenes puedo mutearlo o aislarlo o prepararlo para grabar vamos a ver hola soy el profesor saitama suscríbete anda que no cuesta nada en un momento podemos apañar los controles básicos del volumen con esto además tenemos una serie de herramientas bastante sencillitas para una edición muy 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 simple pero bueno que nos hace el apaño evidentemente las modificaciones que haga yo aquí si ahora por ejemplo muevo la pista de audio y aquí hago un corte si ahora me voy al módulo de sonido vemos que ha modificado todo esto si ahora hago control z me lo deja otra vez en su sitio pero desde aquí podemos hacer una edición bastante simple pero bueno con la tecla a podemos seleccionar y modificar las pistas moverla desplazarlas y con esta herramienta podemos aplicar cortes o modificaciones en las selecciones es decir imagínate que yo quiero de aquí quitar un trocito pero sólo de la pista de voz pues yo cojo selecciono y me está marcando la pista de voz si ahora yo le diera al botón de eliminar me lo quita pero no lo de abajo en cambio si con esta herramienta selecciono todo le damos al botón de eliminar y vemos que lo elimina todo las dos pistas de audio después tendremos la herramienta de cortar que no te voy a explicar muy bien para lo que sirve con la tecla control b y nos aplica los cortes esto lo puedes eliminar lo puedes desplazar lo que quieras con la tecla alt x eliminamos esta selección que habíamos hecho y además pues tenemos bueno la típica herramienta de atraer del imán esto sirve que si tienes un corte voy a darle a control b si tenemos aquí un corte y tengo la herramienta imán activa a la que me acercó me lo junta si la tengo desactivada puedo precisar mucho más lo que pasa que no tendré el solape el efecto imán que tienen las pistas y además tenemos las herramientas de marcadores como en el módulo edición aquí puedes ir marcando señales imagínate que necesitas hacer pues una corrección aquí de audio o necesitas grabar un nuevo diálogo pues te puedes ir haciendo marcadores en la línea de tiempo o en el propio clip para dar la información cómo podemos aquí aplicar un efecto muy sencillo si le damos a la pestaña de efectos podemos aplicar por ejemplo una rever voy a hacer el corte esto voy a deshacerlo voy a quitar la música subiremos un poquito la pista de audio si te das cuenta si pongo el ratón encima de la onda veremos que aquí hay una línea de color blanco y me cambia el cursor esto quiere decir que si ahora lo tiro para arriba puedo subir los decibelios eso si no me voy a la parte del inspector teniendo pulsado el clip que me interesa en este caso la pista y yo desde aquí puedo subirlo a la parte del inspector subirle el volumen vamos a dejarle en este por ejemplo soy fatal pues dándole a este icono de aquí vuelvo a dejarlo en el estado por defecto así que simplemente lo subiré un poquito manualmente hola soy el profesor Saitama bien pues ahora imagínate que este clip lo tenemos en dos partes pues el efecto lo voy a aplicar simplemente al suscríbete o bueno mejor al hola hola soy el profesor Saitama lo voy a dejar con una rever y el siguiente trozo del diálogo lo voy a dejar normal entonces cojo el efecto rever lo selecciono y lo suelto aquí en medio automáticamente nos abre esta ventana que es para poder configurar el efecto según el efecto que elija tendré unas configuraciones u otras pero en este caso por defecto voy a dejar como viene y vamos a ver la diferencia hola soy el profesor Saitama suscríbete anda que no cuesta nada como has visto aparecen también aquí las estrellitas es decir si yo ahora lo marco la rever se me va a quedar en favoritos por si son efectos que acabas utilizando a menudo pues de esta forma los puedes tener a mano que pasa si tengo 47.500 cortes en la línea de tiempo y quiero aplicar un efecto de rever porque me ha gustado como queda para empezar voy a quitar el efecto de rever de este clip que acabamos de poner es tan fácil como ir a efectos dentro de inspector con esto lo deshabilito pero con esto lo elimino si tenemos 40.000 clips y queremos ir agregando el efecto de rever a cada uno además de que va a consumir muchísima memoria el programa va a ser un drama para poder ponérselo a todos los clips que es lo más sencillo pues en vez de ponérselo a cada trocito de la pista pues ponérselo directamente a la pista si esto lo coges el efecto y me lo llevo no al trocito de audio sino a la pista en general vemos que ahora mismo se aplica a todo antes lo teníamos solo en este fragmento ahora deberá escucharse en todo vamos a ver en un momento lo podríamos aplicar de esta forma voy a quitárselo también si nos vamos aquí a la pista de voz y le damos a efectos al más puedo agregarle el canal que quiera en este caso el efecto de rever y lo mismo ahora ya lo tendríamos aplicado voy a eliminar lo que no me gusta nada como ha quedado aquí además podemos cambiar la visualización de la onda como en el módulo edición vamos a hacer un poquito más grande la línea de tiempo además aquí también tenemos una cosa muy chula voy a hacer un poquito más pequeño esto es que como al igual que nos pasa en el módulo edición desde aquí podemos hacer transiciones automáticas simplemente haciendo esto bajamos el volumen vamos a ver que anda que no cuesta nada y si queremos personalizarlo un poquito además de que aquí vemos que en la línea recta nos aparece un puntito que podemos modificar para que no quede lineal recuerda lo lineal es aburrido si quiero personalizarlo un poco es tan sencillo como asegúrate de que tienes esta opción marcada si no no te aparece que es la línea de ganancia está de aquí para poder bajar el volumen de forma automática que al explicar ante los ejemplos la había deshabilitado entonces si quiero hacerlo de forma manual para que sea más personalizado simplemente me pongo encima de la línea de ganancia para subir o bajar el volumen le doy a la tecla alt más un clic y pumba me acaba de crear un fotograma clave si ahora yo voy a otro trocito pues cojo otra vez y le doy clic y me lo crea si ahora yo esto lo modifico vemos como me baja el audio y como no esto puede ser mucho más personalizable pues si lo que irá haciendo pues subidas y bajadas súper sencillo pero como te digo si no quieres complicarte la vida bajamos aquí en un momentito el audio y ya tenemos una transición hecha más cositas si estás trabajando y necesitas más silencio bajar el volumen o directamente quitar todo el volumen de la vista previa tenemos este maravilloso botón de aquí que lo que nos permite es sin tocar los volúmenes generales pues imagínate que estás en una oficina y tienes que bajar el volumen pues tú estás escuchando hola soy el profesor saitama y bajar el volumen de aquí no implica ninguna modificación en el mezclador pero si del previo o incluso lo podemos mutear tú ahora estás trabajando sin tocar volúmenes pero en mute en fin espero que te sirva esto y en el siguiente capítulo vamos a ver cómo normalizar el audio que cuando grabamos tenemos los tonos en diferentes volúmenes y de esta forma lo vamos a nivelar así que chao si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete anda que no cuesta nada para no perderte más tutoriales programas gratuitos y muchos trucos más para más info y descarga de materiales gratis visita la web que aparece abajo en la caja de descripción hasta pronto